Es poco lo que voy a añadir, simplemente la carta abarca todo, es poco lo que se puede añadir. Lo que sí me parece es que las circunstancias que estamos viviendo en este país, el despojo cultural, social, económico del que estamos viviendo, nos obliga a apuntar a otra cosa. En Brasil, Lula y en la Argentina, Cristina. Nosotros en la carta, yo no sé si es la 23 o la 22, para mí es la 22, pero no sé qué pasó. Pero en la carta que se leyó el sábado pasado, era la 23, de esa carta, en los cuatro últimos reblones, se refieren a Cristina como posibilidad, como camino de salida en la política argentina. Y yo creo que Carta Abierta merece, digo, Cristina merece por parte de Carta Abierta, una carta especial para ella, en el sentido de que representa en este momento la única vía de salida de la opción primer. No creo que se pueda agotar en decir que es nuestra candidata. No creo que se pueda abarcar todo diciendo que su relación con el pueblo era marcadamente distinta de lo que puede proponer un neoliberal. Porque Cristina, como Perón y como tantos otros, dialogaba con el pueblo y sacaba del pueblo su propia palabra. Y eso tenemos que saber aprovecharlo. Yo creo que la tendríamos que consultar de una manera bien concreta, por supuesto respetando su individualidad. Si después de tantos años de batallar, posiblemente sea una mujer cansada, posiblemente. Y eso hay que respetarlo. Además, ha perdido su apoyo en Néstor y eso también hay que respetarlo. Pero, digo, Carta Abierta debía tener un canal de conexión con Cristina mucho más profundo que el que tiene hasta ahora. O sea, invito a Carta Abierta que fomente esa vinculación, la esclarezca y nos la esclarezca a todos nosotros.